Enfrentamos un año muy difícil en el que la prioridad era cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Lo hicimos bien y lo hicimos juntos. Hoy somos ejemplo nacional por cómo enfrentamos la pandemia y también por cómo hemos iniciado nuestra recuperación económica. En el momento más difícil, apoyamos económicamente a las personas que trabajan en el sector informal o en el autoempleo y que por las medidas de aislamiento social se quedaron sin ingresos. Entregamos apoyos a casi 128 mil familias en todo el estado. Y como la cultura no podía quedar de lado, entregamos 30 millones de pesos a casi 4 mil artistas en todas las regiones de Jalisco. Para la protección del empleo, otorgamos más de 288 millones de pesos a pequeños negocios para que contaran con la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos de nómina, rentas e insumos durante el aislamiento social. Con Reinicia sumamos otros 180 millones de pesos, con los que ayudamos a más de 2 mil negocios para que mantuvieran los empleos de sus trabajadores. Como parte de la reactivación económica, lanzamos el programa Reactiva para impulsar las operaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas. Destinamos 70 millones de pesos a empresas dirigidas por mujeres para que continúen trabajando. Y contamos con una bolsa de 140 millones de pesos para que puedan desarrollar nuevos proyectos de emprendimiento. Estas medidas nos han permitido, además de fortalecer la economía de nuestro estado, atraer más de 1.500 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representa un aumento de casi el 100% de lo recibido en todo 2019. Y aunque nos encontramos en un escenario mundial complicado, este año logramos crear más de 15 mil puestos de trabajo, lo que nos sitúa en el segundo lugar a nivel nacional en generación de empleos. Sin pretextos, seguimos cumpliendo nuestros compromisos, recorriendo los municipios y dando la cara en los momentos más difíciles. La pandemia ha puesto muchas cosas en riesgo, pero no nuestra palabra, en la adversidad. Jalisco resiste. Enrique Alfaro. Segundo informe. Regardeo es mi hermano. Regardeo de Indubes Enrique Alfaro. Espera, comoights a las 2017urch, suvelar y practiculaciones partienen, negando ha añadido una Northam a Segundas Tوجas. por lo que cymales son Aiento Fines, La cre percentule con el número deimalン, La crema es el 1 cop, 前 ﷺ de capitulación habla de la crema de tierra,